Si te pica esa arañita te vas a poner a llorar Yo corriendo iré pa' tu casa para poderte consolar Yo corriendo iré pa' tu casa para poderte consolar Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar No debiera jugar con ella pa' que no te vaya a picar No debiera jugar con ella pa' que no te vaya a picar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 y vas a ponerte a llorar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 y vas a ponerte a llorar Vacila, 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 alegría, alegría Y mueve la cintura mi amor, y mueve la cadera Si te pica esa arañita te vas a poner a llorar Si te pica esa arañita te vas a poner a llorar Yo corriendo iré pa' tu casa para poderte consolar Yo corriendo iré pa' tu casa para poderte consolar Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar No debiera jugar con ella pa' que no te vaya a picar No debiera jugar con ella pa' que no te vaya a picar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 y vas a ponerte a llorar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 y vas a ponerte a llorar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 y vas a ponerte a llorar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 y vas a ponerte a llorar Arriba las manitos, eso Palmas arriba Ay, 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 ay Y se acaba el brimo